Si tu teléfono móvil se está haciendo viejo y de repente no responde al tocar la pantalla, no te preocupes. Hoy, Tenorser está aquí para ofrecerte tres soluciones. Empecemos. Método 1. Forzar el apagado. Cuando se produce este error en tu iPhone, puede haber algún problema menor con la pantalla del dispositivo. Para ello, en lugar de trabajar en la pantalla, solo tiene que pulsar el botón de subir volumen una vez, el botón de bajar volumen una vez y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido. Mantendrás pulsado este botón durante unos 20 segundos hasta que tu iPhone muestre el logotipo de Apple y, si se trata solo de un error menor, debería funcionar bien cuando vuelvas a encender tu iPhone. Si simplemente reiniciar no va a solucionar el problema, entonces puedes probar el método 2, Reparar iPhone usando iTunes. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 3. Utilizar RayBoot para reparar el iPhone. Es una herramienta perfecta para hacer esto y el enlace de descarga se encuentra en el área de descripción de este vídeo. Puede hacer clic en el enlace para completar la descarga. Luego, abre RayBoot y verá estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo Reparación del sistema y luego hacer clic en Iniciar. Una vez que el programa detecte su iPhone, solo necesita hacer clic en Descargar. Después de un tiempo, RayBoot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, su iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien, podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Lo anterior es el contenido completo de este vídeo. Si le resultó útil, no olvide dejar un me gusta y suscribirte. Por supuesto, si tiene alguna pregunta, deje un comentario debajo del vídeo y Tenorser hará todo lo posible para responderla. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo.